La sequía Pongo-Chongo, hemos visto que hay un microbus, hay un micro que está años ahí, y está mal estacionado ahí, y está perjudicado. Eso en mayor parte creo que la Junta Vecinal debe encargar de quién se le ha permitido que ponga ese carro, como también hay un trailer, creo que en la zona de los Aguilares también hay un trailer grande, o que lo habrá dicho a ellos. Junto al parque infantil, ¿no? Al contar, ahí está. Digo, ¿por qué eso ya será problema del dueño que haya aceptado? ¿O estará pagándolo por tener eso? Y ahí también no debe ver eso, debe salir, debe salir. Ese micro está mal estacionado y está en toda la vía pública ahí. Viene la gente que viene a ver acá la plazuela, viene el parquecito y se encuentre con eso ahí, puede haber un accidente, un niño, viene un carro de ahí, al otro carro, las motos. Lo que también está ahí, se está acumulando, vemos bastante basura. Ese es el problema, eso tiene que darse cuenta creo que, y aparte creo que la Junta Vecinal, o acá falta que haya un teniente gobernador, que es la autoridad política, que para poder resolver, señor, esto, ¿de quién es? Y una vez desaparezca esto. Porque si no, te lo agarra el municipio y lo lleve ahí a la chatarra. Dicen que la dueña sería ahí que vive frente a este micro, ¿no? ¿Sería la dueña? No sé, yo desconozco, ¿para qué te voy a decir? Estoy frente de eso, no, no, no soy. Sé que hay... Anteriormente estaba donde ahora es el parque infantil, estaba este micro, pero ahora han hecho el parque infantil y ahora le han colocado este micro acá, frente al costado de la Seca Pocochoco, ¿no? Tiene que verificar, verla en el sector donde está al frente, debe haber familia, coordinar y hablarle de que no debe estar ese carro ahí, sino que lo deje en su cochera, ahí en Cartabio hay cocheras, y para que pague, porque no vamos a tener ahí como un defensa que pasen los muchachos, ahí se entren a fumar, o de un de repente también puede haber borrachos y lo atraquen a veces. No vale, pero en la noche. Claro, como usted dice, también la autoridad política tiene que ver este... La autoridad política es el encargado del orden de lo que hay, hasta por decirte que hay material que está al lado de un adoquinado, ¿cómo está? ¿Se ve feo eso? ¿Me entiendes, no? Como la basura, a ver, ponte a pensar. ¿Quién es la autoridad política, el teniente gobernador? Estaba un señor de acá, de Subenique, por el otro lado, pero no lo veo, el señor ya está un poco mal, pero no sé quién estará ahora, hasta ahorita no lo veo, porque él siempre lo digo yo, señor, venía para acá. Maestro, todo ese montón de tierra, trate de ver quién es y que lo saque, pero también todo eso, hay que ver eso. Sobre todo este micro que da mal aspecto y que se está acumulando la basura, y esto perjudica la misma salud, ¿no? Lógico, esa es una parte que tiene que darse cuenta, un ornato, esto no es, no hemos puesto esta pista para que pongan carros, eso solo simplemente estaciona, se quita, pero ahí lo agarra había de, agarra su lote el pata ahí, así es mi estimado. Nosotros estamos apreciando aquí sobre que hay acá un micro, ¿no?, que está mal estacionado y este, está, se está acumulando la basura, ¿qué nos puede decir al respecto sobre esto? Bueno, eso, conversar con el dueño, bonitamente, la cosa es desaparecer lo de acá, porque prácticamente está acumulando el camino, está acumulando el camino y es para que todos lo ven, no es que uno quiera hablar de más, ¿no?, pero son cosas ya del alcalde vecinal, que lejos de dar prioridad a trabajos que se dice tienen que hacer, no que se va por allá a malograr las plantas, y esas plantas son, es un, prácticamente es un delito que van a sacar esas plantas, ahorita las plantas, que está prohibido votarlo así. También aquí en Sumanica hay la primera autoridad política, que es el gobernador, ¿no?, el denite gobernador, de repente él también sería el llamado, pues, indicado a que se saque este, este problema aquí, este micro que está mal estacionado y está funcionando bastante, este, aquejando la salud. Sí, la cosa es que lo saquen, porque ya sea con el alcalde vecinal, con el teniente de acá, pero el teniente es un pata que es enfermo, el pata está delicado, y no sé, pero conversar, basta con el alcalde vecinal, el presidente vecinal también que lo llama, y ver la manera, sacarlo, no sé a dónde lo llevan este carro, porque ahí está parado este carro, ya tiene tiempo, y para que, para que, no, funciona. Sobre todo que está aquí cerca a un parque infantil, a la plaza de armas. Sí, ¿ve? Es un accidente, ¿no? Pues, lo malogra, toda la imagen, más que todo también, quita el camino, pues, lo han puesto en el camino, y el camino, caramba, este, está limitado, justo tapa una curva, casi a la curva, da vuelta las movilidades, y puede haber un choque, o no sé, deben sacarlo, eso. Muy bien.